Me siente como una especie de cumbia, ¿no? De salsa. Bueno, sí, de salsa, sí, sí, sí. No es la cumbia... Podría ser de... ¿Eso? ¿Y cómo es el chamamé? Ahí está. Por ahí le están mostrando el... Sí. Sí, está en lo que sí. Ahí está escuchando. Está tomado con... Acordeón. Acordeón y guitarra. Guitarra. ¿Guitarra? Sí, sí, sí. Y el hito se puede cantar. Pero bueno. Se complica así la conferencia cuando... ¡Qué, lo puedo cantar! ¡Está bueno! ¿Está bueno? Está bueno. Bueno, ahí está el... Está escuchando el saqueño para decirlo, una versión de... un chamamé tradicional. Bonito. Ahí te vamos, traemos a bailar. Ahí te vamos. Esperemos. Estamos acá. Está cortado. ¿Está bien? Sí. Sí, mucho, la verdad. Mucho. Bonito, bonito. Bonito, bonito. También. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Y también... Bueno, echa la propuesta, digamos. Echa la propuesta, si hay alguna posibilidad de cantar. No, yo, imagínate, me encanta. ¿Quién canta ahí? ¿Quién canta ahí? ¿El grupo? ¿Cómo se llama? Chaqueño para la vecina, no es por latino. Bueno, le ramos un poco con la muestra, porque es chaqueño para la vecina. Es bonito. Pero, ¿es un género o...? Es un género. Es un género. Es un género. En la Argentina, en Puerto Rico, se dividen varias correciones que tienen su música. El Cuyo tiene la samba, el Norte tiene samba, que se deben decir, otro tipo de samba, digamos, en la de Central, como Santiago del Cero de la Chacarera, y el Litoral, el Chamamé, y el Chabarrita, y así. Y bueno, soy... Bueno, un placer con Flor y Argentina. Y el Chamamé es de Estadia. Sí, sí. Se volvió, puede ser un ratito. Fíjate, yo sin saber que existía el Chamamé. Bueno, ahora... ¿Qué significa el Chamamé? ¿En qué lengua es? ¿En guaraní? ¿Qué es eso? ¿Guaraní es? ¿Qué significa el Chamamé? ¡Chácame! 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 Pero luego, una última pregunta. Usted, como gran músico, ¿qué espera de este público, de esta pequeña ciudad, que le brinde a usted, digamos, que le... Yo realmente nunca me hago muchas expectativas. Para mí, yo me conformo que el público esté conmigo cantando las canciones y ya con eso me conformo. Bueno, anoche fue... De los mejores conciertos que hemos tenido en la Giro fue anoche. Entiendo que la gente de acá del norte es como más eufórica. Aunque suele ser bastante eufórico en todo el territorio de la República Argentina, suele ser el público bastante eufórico. Pero anoche se pasaron, anoche se pasaron, se pasaron, buenísimo. Mañana nos vamos a pasar más todavía. Yo estoy seguro que sí, fíjate. Me da, me da. Me da por el clima, por el ambiente, por el tipo... Me recuerda mucho a Venezuela. Sí, sí me recuerda a Venezuela. Aquí tiene el invierno, ¿no? Pero no es muy fuerte el invierno.